Faltaba la guitarra tocada La guitarra tocada La guitarra tocada La cerveja se lo toma Y nada, esto es lo que le va a dar a mi mujer Este fresco así helado le quita la voz a uno Si hubiera el tiempo, si hubiera café caliente mejor ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Hola, aquí es el tío Parcombo Acaba de ver a los muchachos ahí No más de la vez hay nada ¿Para qué? ¿Ven a ver? A ver, ¿Ven a ver? Ahí hay que ver Ahí hay que ver Ahí en esta parte Ahí en esta parte Si te quedas con la cosa ¡Así! Ahí a esta ! ¡Yay! 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 ¡Javi! Bien! Ya vienes amaneciendo, algo ya no se logran Para de visor ¿A dónde está mi amada? ¡Levántate! Y sienta solita Espera que yo te suspiro Y yo te quiero, te crearon el corazón Vienes amaneciendo y sigo con mi canto 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 Vámonos Compréndeme Vienes amaneciendo y sigo con mi canto 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 ¿Por qué voy a llorar con tu abandono, si mis parientes somos lo mismo a mi verdad? Si antes de tu vida ya tendré otros amores, de tus momentos yo quise tanto como a ti En el cual la niñez, de tus momentos están las flores, y tú ni flores vas a recibir de mí ¿Por qué voy a llorar con otra vez? Te dirás que ya no pensarás Es cierto que me duele que me dices, pero con otra vez ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar con tu abandono, si mis parientes somos lo mismo a mi verdad? Si antes de tu vida ya tendré otros amores, de tus momentos tienes razón como a ti Cuando el tiempo eres, siempre se ríman en flores, y tú ni flores vas a recibir de mí ¡Bien! Barrio, barrio, pobre, ¿sí? ¿Lo sabes? Bien, bien. ¿Sabe que aquí hay que... Barrio, pobre, ¿sí? ¿Lo sabes? ¿Qué es? ¿Me lo tienes donde? Sí, bien. ¿Me lo tienes donde? ¿Me lo tienes donde? No, no. ¿Me lo tienes donde? Nada, nada. ¿De nada? ¿De nada? ¿De nada? ¡Fueblo querido! ¡Fueblo querido! ¡Fueblo querido! ¡Fueblo querido! ¡Fueblo querido! No, 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 no Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y no miraba nada Hoy te encuentro Hoy te encuentro Hoy te encuentro De la tierra Que me dio nacer Y de mis padres Y de mis hermanos Y del barrio Que me dio nacer Y del barrio Que me dio nacer Y que será Volverlos a ver Que me dio nacer Que me dio nacer A mi madre bendita Que sin duda Volvía de rezar Que me dio nacer Que me dio nacer Que me dio nacer Y de mi madre Que me dio nacer hay un erudito yo era un erudito yo era un erudito crea que, en te digas en el peligro que tengo la garganta ¿qué le haces a la garganta? yo no he sacado a la garganta porque hay un ejército que nunca he sacado que no fué uno también hay algo que hacía te llena tu trama te llena tu trama ahí entra tu trama se nos quema nos han vivido como en todas las gentes y regresar a mi pueblo querido y mi Dios me puede conceder para morirme allá por los niños hola hola ahora 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 La mano está y está muy bien. Ahora si vengo a verte, pues vengo de crema, mirándote a ti a ver, de dolor con el alma. Ahora si vengo a verte, pues vengo a verte, pues vengo de crema, mirándote a ti a ver, de dolor con el alma. Ahora si vengo a verte, pues vengo de crema, mirándote a ti a ver, de dolor con el alma. Ahora si vengo a verte, pues vengo de crema, mirándote a ti a ver, de dolor con el alma. Ahora si vengo a verte, pues vengo de crema, mirándote a ti a ver, de dolor con el alma. Ahora si vengo a verte, pues vengo de crema, mirándote a ti a ver, de dolor con el alma. Ahora si vengo a verte, pues vengo de crema, mirándote a ti a ver, de dolor con el alma. Ahora si vengo a verte, pues vengo a verte, pues vengo a verte, pues vengo a verte, pues vengo a verte. Ahora si vengo a verte, pues vengo a verte, pues vengo a verte, pues vengo a verte. Miren, 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 espérenme, 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 espérenme. Eso sí, en medio, no, con placer a mi hermano, a mi suero, a mi suero, a mi suero, a mi suero. Dice mi bien, miren Miren, 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 miren. ¿Pero? Si es el autor del Perforo, se le da alababa a la cabeza. ¿Eh? Perforo, ¿eh? No lo habracaba. Con Rafael Matías. De Rafael Matías. Bueno, salvemoslo. Se le da alababa a la clave, bonita. Para mí, que se le da alababa a la clave. Después la otra. Aca. Aca. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Pero dónde la Gelsi? No, es que nos van a llegar a la Miguel y el del Roo. No, no es que nos van a llegar a la Catedral. No, no es que nos van a llegar a la Catedral. ¿A dónde tiene aquella? ¿Quién no está matando los dos? No, no, no. Ni peor, no me lo he oído. ¿Quién es que no sale? ¿Quién es que no lo tiene que ver, no lo tiene que ver? Ah, ¿no? ¿Para los ocho días? ¿Para los ocho días? ¿Para los ocho días? No, 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 no. ¿Para los ocho días? Venga, mira. Mas cacho es el minuto se enganchando syren Unido Y estando rojos y cago ¡Ahora dame este tema de diario! ¡Este es lo que vos querás! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! ¡Ale! ¡Ale, dale! ¡Que acción! ¡Ale! ¡Ale, dale! ¡No, amigo! ¡Ale, me quedé a tu rol! ¡Era, esa es bueno y no es el problema! ¡Era, no era el problema! ¡Ale, no era el problema! ¡Era, pues, si! Ese no es el problema. 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 Ese no es el problema.